A nuestro candidato, el ingeniero José Daniel Sacún, candidato a intendente por la ciudad de Libertador General de San Martín. A los candidatos que nos acompañan, candidato a concejal titular, el señor Gené Miranda en primer lugar. En segundo lugar, titular Karina Castro. En tercer lugar, ¿quién les habla? Antonio Álvarez. Candidato a concejales suplentes, el señor Carlos Licantica, que en este momento no nos puede acompañar. En segundo lugar, Roxana Berazay. Y en tercer lugar, el señor Solaliria Nicolás. También nos acompaña hoy la lista colectora Riva Jujuy, encabezada en primer lugar por el señor Balcázar Juan Alfredo. Y la señora Liliana Unco. Y el señor Acosta Víctor Hugo. Así como la está sufriendo la gente del Libertador General San Martín, yo que vivo en San Pedro, también es terrible como esta realidad se ha ido transformando en una pesadilla, año tras año. Y por las decisiones del gobierno nacional, fundamentalmente, y del gobierno provincial, que trabaja mano a mano, codo a codo con Mauricio Macri. La verdad es que hoy estamos acá porque el gobernador Gerardo Morales adelantó las elecciones. ¿Por qué las adelantó? Porque se quiere sacar de encima la mochila de Mauricio Macri para que Macri no aparezca en la boleta, para que la gente se confunda y cree que Macri no existe. Y porque si Macri no aparece en la boleta el 9 de junio, cree que Gerardo Morales que la gente se va a olvidar de su complicidad con Macri, de su responsabilidad con la realidad que estamos viviendo y de que él y todo su equipo y todo su gobierno forma parte de Cambiemos, más allá de que acá en Jujuy le ponga Cambie a Jujuy. Entonces, esa realidad tan dura que se está viviendo en toda la Argentina, en todo el país, tiene que ver con responsabilidades de personas que conducen, personas que deciden. Ahora el presidente mandó una carta a los opositores planteando 10 puntos de consenso. Y la verdad que es una vergüenza, porque es una mentira más del relato que larga el gobierno, donde cada mes aparece una frase nueva para justificar su propio fracaso y para que la gente piense en otra cosa o interprete de otra manera sus propios problemas. Que los brotes verdes, que la lluvia de inversiones, que el segundo semestre, que el alivio a sus mes y ahora resulta que 10 puntos de consenso a la oposición, cuando nunca llamó a la oposición para dialogar ni para formar parte de las decisiones en las que nos han condenado a todos los argentinos y argentinas a este sufrimiento actual y al futuro. Porque si ahora quieren convocar a la oposición, ¿por qué no lo hicieron cuando decidieron ir al FMI y nos embarcaron a todos en una deuda terrible y espantosa, donde ninguno de nosotros fuimos consultados ni en diálogo ni a nada? La verdad que escuchar a la Carolina no es que enriquece, es entristece. Porque es una realidad que vivimos todos los días de lo que habla Carolina. Y nosotros el justicialismo ha vivido un proceso en el cual nos ha llevado a poner las cuestiones y las diferencias que teníamos en las diligencias, como bien lo decía Carolina, de lado en pos de la gente. Y uno cuando vuelve un par de meses atrás, cuando mucha gente decía que el peronismo, el justicialismo estaba muerto, nosotros veíamos que era todo lo contrario. No por la necesidad de la gente, sino porque siempre el peronismo vio la solución a los pobres. Y cuando haya pobres, el peronismo va a seguir existiendo, en pos de que logremos que suban. Pero ¿qué pasó en la historia de la gente? Sobre todo la clase media, que apoyó fuertemente a este gobierno, siempre esperanzado en que iba a ser mejor. La clase media creyó que ya habían salido y que pasaban a ser de otra categoría. Y que podían ser parte de la estructura de unos pocos que tiene el gobierno actual nacional, provincial y municipal, que es Cambiemos y que es Macri. Y que es Gerardo Morales y como bien decía la compañera, y es Hayat. Entonces tenemos que no replantearlo ni señalar a nadie, simplemente tenemos que hacer lo que sentimos que es ayudar al otro, al que menos tiene, a lo que hizo siempre el peronismo. Cuando recién se empezaba a armar, todo esto hace varios meses, empezó las duras discusiones de quién es mejor, quién es peor. Pero siempre entendíamos que la gente necesitaba un peronismo fuerte y fue ahí donde José fue uno de los primeros que se puso a disposición de en pos de la unidad del peronismo, de la necesidad de su pueblo que el peronismo esté unido. Qué lamentable que años atrás una elección, un acto de la democracia, era una fiesta. Y ahora, ¿con qué preocupación vemos caras tristes? La gente ha perdido el entusiasmo, no vislumbra en un futuro mejor, los chicos jóvenes no tienen trabajo, salen de la escuela, no hay posibilidades, muchos hacen la valija y se van, quedan los padres solos. Un país tan rico como este, condenado a la miseria por gobiernos que no supieron administrar los recursos, gobiernos que se dedicaron a transferir la riqueza del país a mano de afuera. Cada empresa del Estado que se entregaba eran cientos de trabajadores que quedaban en la calle. Yo lo puedo decir porque trabajé 30 años en Sapla y cuando hablaron de privatizar, dije, esto se va al diablo, pedí retiro voluntario y me fui. Trabajamos 3.900 personas, hoy quedan 200 y con posibilidad de cierre de la fábrica. ¿Qué es lo que hizo la dirigencia? ¿Qué nos pasó a los argentinos? Entonces todos tenemos que mirar atrás y darnos cuenta qué es lo que pasó, quiénes nos entregaron. Acá nosotros lamentablemente hemos tenido Vendepatria que nos ha entregado el futuro. Nosotros, particularmente en mi caso, yo podría tranquilamente estar en mi casa, tranquilamente, pero salí a pelear esto por ustedes, a mí me puso la gente en este lugar. A mí no me interesan los halagos del cargo, no me interesan los aplausos, no me interesan los lujos. Yo vivo cómodamente con la humildad que vivo, pero ustedes, la gente, necesitan que alguien les defienda los intereses. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario para hacer las correcciones que el gobierno necesita para que el esfuerzo diario se vea compensado con que la gente pobre viva un poco mejor. El objetivo principal nuestro va a ser que a ningún comedor le falten los recursos para que todos nuestros chicos comen todos los días. ¡Bravo! Y créanme que cuando le digo esto, me tiembla un poco la voz porque lo digo, porque lo siento. ¡Gracias, don Julio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Por ahí vienen algunos estirados, del nivel de Macri, por ejemplo, de traje y corbata, a decirnos que el hambre de la gente, pero ¿qué pueden hablar del hambre si no lo sintieron nunca? ¡Bien! Los que nunca anduvo en patas, sabemos lo que es un pan duro en el mate cocido para comerlo. Y no nos pueden venir los de arriba a querer hablar del hambre que no lo sintieron nunca. El que nunca anduvo en patas no sabe lo que es el frío. ¿Y cómo carajo van a entender la pobreza si ellos no la sintieron? Nosotros estamos dispuestos a hacer el sacrificio que haga falta para atender a la necesidad de los que hoy la están pasando muy mal. ¡Vamos! La obligación del político es trabajar para la gente. Ese fue siempre mi objetivo. Y anoche les decía a la Melita que ahora en un diario nacional me golpean a mí y me tratan de xenófobos, de racistas, de fachos, de trolos. Lo que ustedes quieran. A mí ese tipo de golpes no me llegan. Yo sé quién soy. Y sé por qué estoy acá. Y me siento bien porque no estoy por una cuestión personal. Yo estoy acá por ustedes. A mí los lucimientos del cargo, si llego a ser gobernador. No voy a salir de vacaciones en España con plata de la provincia. Tenga la seguridad que no.